Aquí en mi mano tengo un aparato electrónico. Si usted desea comunicarse, puede hacerlo por medio de este aparato. ¿Por qué está usted aquí en este lugar? Adelante, comuníquese con nosotros. Vamos a hacer preguntas de sí y no. Si la respuesta es positiva, enciende el aparato. Si es negativa, no lo encienda. ¿Se encuentra usted aquí? ¿Estuvo usted en vida aquí? Sí. ¿Fue hombre o mujer? ¿Fue hombre? ¿Fue hombre? ¿Fue mujer? ¿Niño? ¿Niña? ¿Hay algún objeto aquí que le perteneció? ¿Le molesta alguno de nosotros que está aquí? ¿Sabía usted que veníamos ahora? ¿Por qué se empeña en estar aquí? ¿Por qué se empeña en estar aquí? ¿Tenía un nombre? ¿Quiere comunicarse con nosotros? ¿Quiere comunicarse con nosotros? ¿Qué? ¿Busque la forma de comunicarse con nosotros? ¿Toma energía de este aparato? ¿Y comuníquese con nosotros? ¿Y comuníquese? ¿Toma energía de este aparato? ¿Y comuníquese? usted sabe que yo que yo sé que usted está aquí quiere mover algún objeto quiere hacer algún ruido ¿está usted aquí abajo? ¿está arriba con los otros compañeros? usted acaba de encender este aparato vuélvalo a hacer ¿nos recuerda? ¿por qué no quiere comunicarse ahora con nosotros? vamos ya encendió varias veces este aparato quiero volverlo a ver encendido ¿fue conocido Dennis? ¿quiere ayuda? ¿quiere ayuda? nosotros lo queremos ayudar ¿no quiere comunicarse más conmigo? yo sé que está aquí si está aquí vuelve a encender el aparato ¿por qué no quiere comunicarse conmigo? ¿le molesto? ¿qué dicha? no le caigo mal ¿en qué le puedo ayudar? díganos su nombre ¿se llama Carlos? ¿se llama Carlos? que bien ya sabemos que sí aquí enfrente tengo una bola de fútbol ¿quiere moverla? ok ya sabemos que sí pues hágalo toma energía de los aparatos que tenemos aquí abajo muy bien muy bien excelente mueva la bola ¿podemos oír algún ruido? vamos Carlos enciende el aparato otra vez toma energía de él y vuélvalo a encender ay que poco vamos como hace un rato absolutamente todo absolutamente todo que poco vamos eso muy bien no le tengo miedo ¿usted me teme? ¿por qué? no le voy a causar ningún daño muy bien si necesita ayuda comuníquese conmigo ahora en este momento ¿por qué me teme? ¿por qué me teme? yo sé que está aquí conmigo y con los compañeros ok fin de la decogonía no le voy a causar ningún daño ok Gracias.